Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo comprar BreadCoin en la billetera TankKeeper. Entonces, para comprar BreadCoin en TankKeeper Wallet, primero necesitas tener TankCoin en tu billetera. Si no lo tienes, puedes seguir adelante y recibirlo recibiéndolo de algún otro intercambio. Si tienes USDT, puedes intercambiarlo por TAN y también comprar directamente desde aquí. Entonces, puedes comprar TAN con estos métodos. Por ejemplo, puedes elegir MercurioY. Aquí podrás comprar TAN rápidamente con Google Pay, Apple Pay, Visa o MasterCard, y eso es todo básicamente. Después de tener su TAN aquí, simplemente haga clic en Swap y seleccione BreadCoin para enviar su TAN y hacer el intercambio. Aquí lo tienes y después de esto, simplemente ingresas la cantidad que quieres enviar y básicamente haces el intercambio. Aquí verás algunos cargos. Como pueden ver, necesitan tener algo de TAN para pagar las tarifas de la cadena de bloques y eso es básicamente todo. Después de eso, simplemente haz clic en Intercambiar y si este vídeo te ha sido útil, asegúrate de suscribirte y nos vemos la próxima vez.